Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un novio por YouTube Gente, actualización en campos de batalla Una cosa impresionante, actualización con el nuevo personaje Ahora, me quedé un poquito feca porque estaba empezando a grabar Y ya me empezaron a focusear Bueno, una cosa simplemente impresionante, una cosa de locos Siempre en la comunidad de campos tan apreciativa, obviamente Bueno, tenemos nuevas habilidades, eso sí, gente Güey, creo que sí la tengo acá No, no la estoy usado porque me están focuseando Claro, bro, es que amigo, a mí me encanta campos de una manera simplemente impresionante Loco, ¿qué es lo mejor? Lo mejor de lo mejor, gente, lo mejor, es que claro, ¿no? A mí me encanta que me focuseen, que vengan aquí a cada rato No, es que me encanta, bro Lo mejor de lo mejor Vesto, vesto, loco, obvio, ¿no? Obvio Va, gente, tenemos nuevas habilidades Si no, yoko, esta es la habilidad que han metido Parece que es un counter, no estoy seguro Vamos por loco, Megumi Hola, Megumi, ¿cómo estás? Bueno, no funcionó Ok, para... a ver Ok, la 3 ya la conocíamos Ahora, no sé si tiene ulti No sé si ya tiene ulti mi personaje No estoy para nada seguro Esta es la nueva habilidad que he metido Oh, no Oh, no sé Muy, pero muy buena, loco Güey, ahí con ulti, grego Un momento, momento, momento Eh, eh, eh Megumi abuser Abusing, Megumi, abusing La, si soy sincero, esa habilidad es la número 2 No sé cómo usarla Una cosa medio impresionante Y bueno Bueno ¿Quién es ese? Parece Bobby Parecería Cómo me encanta, bro Cómo me encanta que venga gente Y me focusé De verdad La verdad es lo mejor Me encanta, loco Es lo mejor de campos, loco Siempre su comunidad tan amable Tan... Una cosa de locos, la verdad Una cosa simplemente impresionante, gente Ahora ¿Dónde está Megumi para seguir? Me hubiera metido en mi celular pegado Me hubiera metido en mi celular pegado Ya es muy tarde Una cosa impresionante No sé si tengo ulti Eso sí Hola Megumi, ¿cómo estás? Dice Ven Bobby ¿Cómo que yo Bobby? Yo soy Weird Ah, bueno Ah, bueno Ah Muy bueno Oye, se ve muy buena esa habilidad Me gusta mucho Me gusta mucho eso Este sí es Bobby Este sí es Bobby Este sí es Bobby Weird, dime Bobby Tómala Bobby, tómala Tómala Bobby, tómala Ah Ah, con cachos aprendí Mi labor de colegial Cosa También Tiene igual combo ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo sabes que estoy hablando de sobre eso? ¿Cómo? ¿Cómo me escuchas? Can you hear me? Tómala Cuatro golpes Y dash Ah, espérate Espérate Ya se metió Este hijo de ¿Quién es este? ¿Quién eres? Vete Tonto A ver, espérate Uno, dos, tres, cuatro Guau, muy tarde, bro ¿Quién es ese, bro? ¿Quién es ese? Hijo de su mami, bro Por favor, que no sea parte del canal Y me lo pape Y lo bloqueo para Siempre Qué asco de persona, loco Traté Un, dos, tres, cuatro Bueno No funcionó Un, dos, tres, cuatro Pum No, pues No funciona No funciona, bro Quir, ven ¿Cómo se llama para bloquearlo, gente? ¿Cómo se llama para bloquearlo? ¿Cómo se llama para bloquearlo, loco? ¿Cómo? ¿Cómo me molesta, loco? ¡Qué pesado! ¿Qué hago? 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 Hago Un, dos, tres, cuatro Te caíste, voy ¡Oh! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo! Abre, abre, abre Un, dos, tres, cuatro Como que no funciona tan bien, bro ¿Quién es ese? Ah, ese es el que conozco Un, dos, tres, cuatro ¿Pero por qué? ¿Por qué no funciona? ¡Vame, Bobby! ¡Pum! ¡Acata! ¡Pum! Quir, dime, dime Dime Que no me funciona esa, eh Un, dos, tres, cuatro Es que te caes, Bobby Te caes Un, dos, tres Te cae El dash lento Ah, espérate A ver Uno, dos, tres Cuatro ¡Oh! Ah, no es al instante Ok Ok, Bobby Ok, ok Ahora, ¿me permites de aquí? ¿Me permites matarte, Bobby? Por si acaso, ¿no? O sea, ya que estamos, ¿no, Bobby? Ya que estamos ¡Copyrate! ¡No! 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 ¡No, no, no! Gente Ya me metieron copyright Ah, no Es que Bobby El arma secreta de Bobby Una cosa impresionante Me acaba de tener Tres años de copyright Bueno Eh Esa parte de video Se va a mutear Una cosa impresionante Tengo la G ¡Oh! ¿Tengo la G o no la tengo? No entiendo, no entiendo ¿No la tengo, no? No, no la tengo, loco Mátame con el 2 No, es que Bobby Me acabas de meter Tres años de copyright, Bobby Mira, ¿y ese? Porque tiene Bueno, bueno Espera Más copyright Más copyright, gente Bueno Campos de batalla Con copyright Es el nuevo campo, gente Una cosa impresionante Ni idea cómo usar el 2 Te soy súper sincero Bájame vida con el 2 ¡Ah! ¡Abuso! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Aaah! ¡Abuso! ¡Qué abuso, loco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se puede hacer combos? ¿Cómo? ¡Wil! Dime, dime, dime Voy, eh Por si sabe que yo estoy grabando Una cosa impresionante Mátame un mío con el 2 Pero es que con el 2 No hago nada, básicamente Está haciendo live ahí, bro O sea Hola Gente, yo estoy grabando ahorita Espera, eh Estoy Grabando Espera, aquí es chill Pero no funciona el 2 Pero no funciona el 2, eh Pero Pero bueno Qué asco, bro Esa persona Qué asco, bro Esa persona, bro Qué asco, bro Esa persona, bro Pero es que mira El 2 no me funciona Bájame vida No, pero el 2 Como que no me funca El 2 como que no me funciona bien, bro Es como que Es de lejos Va, espérate Ah, espérate Oh Ok, 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 ok Eso es para ponerte lejos, voy No te preocupes Ah, espérate Pero bueno Pero bueno, aléjate Aléjate No, pero ponte lejos Era unos metritos más Era unos metritos más Y listo Oye, él también tiene el pase Copyright Copyright Copyright, bro Copyright El copy, gente El copy, loco El copy ¿Cómo se llama él para bloquearlo? Duda ¿Cómo se llama? De Pedro Paula, loco Pedro Paula No lo traemos a quedado, ¿no? No, ya Tonto 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 Quiero usar el ataque Me voy No te dejes No te acerques Bro Por unos centímetros, loco Qué asco Por unos centímetros voy Por unos centímetros Bueno 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 Pero qué hace el joven caja Qué hace el joven caja Te voy a papear, Ray Te voy a papear Cuidado Cuidado Me vapeo Me vapeo Me vapeo Me vapeo Mi sueño, bro Es un pesadito Listo Déjame Dime Dime Bro Por unos centímetros Métele, métele, métele Bobby, métele Mereces esos dos Amigo Me metes Copyright Copy Gente, esto es campos de batalla Con Copyright Literalmente Campos de batalla No, no, no No Loco Ese Copyright Que me mete Bobby Una cosa impresionante Bueno Por eso no me gusta jugarlo con música Meten tres años de Copyright Ahí Loco Qué asco Tan cerca Pero tan lejos Sí, cuatro 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 Quieres que te haga el cuatro Me ubi Yo como uso Te hago el cuatro Mira, mira Tengo el cuatro Me ubi Tómala Pum Raga Pum Pum Equive 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 Ya, gente Espérate Gente Mándame Mándame Soli Soli Los acepto A todos Y vamos A mi server Trip Para la Miniatura Pero no, gente Eso fue toda la actualización de campos Ahorita voy a grabar la miniatura O sea, vamos a tomar la miniatura Así que bueno Eso, gente Yo me voy Y gracias por este video Una cosa impresionante Recuerden que exactamente En una hora Hay directo Así que bueno Eso, gente Yo me voy Bye 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 Bye